Bueno, lo que más piden son nuestras veladoras para la prosperidad. Tenemos esta, que es de coco, vainilla, es para abrir el camino, para que puedan tener abundancia en su vida. También nos piden la de vendinero, para que puedan tener este inicio de año, puedan empezar con un buen augurio. En busca de amor, de dinero o para abrir los caminos, cientos de personas se preparan para recibir el año 2018. Con veladoras, semillas, monedas, agua, la finalidad es la misma. Pues para recibir el año nuevo, barremos la casa de adentro hacia afuera y las semillitas, que es lo que para la abundancia, para la comida, que no nos falte. Pues agarrar las maletas y irnos a dar la vuelta para que tengamos un viaje en el año. Otros más buscan el amor. Pues lo de costumbre, nada más limpiar la casa bien, tenerla muy limpia y pues no sé si sea cierto o no, pero me pongo una prenda interior, ya sea roja, para tener mucho amor y estar con familia. Entre los rituales más socorridos se encuentran las velas de adviento. Estas son, se tienen que llevar a la iglesia a bendecir. Estas son veladoras de manzana que representan la abundancia, prosperidad, que vienen de diferentes colores. Estas son 12 porque se prende una cada primero del mes. Estas son copas para la abundancia, son veladoras también con aromas que se les da una preparación. Se prenden en este, en el 31 para amanecer con el día primero. Ya sean limpias, baños con flores, veladoras, con ropa interior, se espera tener mejor éxito este 2018. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.